Dice, da todas las formas de la recta que pasa por menos 1, 2 y es paralela a la recta ¿Cuál es el vector directo de esta? Y me dice que de todas las formas de la recta que pasa por este punto y tiene este vector directo Pues nada Es que ustedes también Que hago la más La continua Ah, eso siempre es así Cuando pasan las cosas, vamos Ahora, mientras está no vea Y ahora es que yo quería hacer, ¿vale? El de la M Que dice que estudie la posición relativa de dos rectas según el valor de un parámetro No sé, en aquí Se le fue ahí ya Y le dijo, ¡uh! ¿Morro? Gracias. Bueno, ¿qué hago? La posición relativa se estudia viendo si los coeficientes son proporcionales. Esto con el menos sería menos 2m más 2. Y esto lo voy a poner aquí, esto sería 1 aquí menos 1 aquí. Vamos, este me da igual. A ver, para que sean proporcionales y por tanto sean paralelas las dos, esto tiene que ser igual que esto, ¿vale? Entonces de aquí me sale una ecuación. Bueno, esto pasa aquí y esto pasa aquí. Y queda 6m cuadrado. Bueno, menos 20m más 6 igual a 0. Bueno, si no me he equivocado, da 3 y un tercio. Y ya está. De esta manera hay que ver, si da 3, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si da 3, ¿qué da? Arriba 3. Y abajo... Entonces nos va a hacer igual que esto, no son la misma recta. Y si da un tercio, yo creo que pasa lo mismo, que nos da 1 partido menos 1 y no son la misma recta. Son paralelas. Son paralelas.